Ariel Félix, hermano de Luis Félix, quien asesinó al alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, y su guardaespaldas, y luego se suicidó, acudió a este canal y se quejó de que las autoridades hasta ahora no han entregado una camioneta que está en manos del Departamento de Control de Evidencias de la Fiscalía del Distrito Nacional. Sostuvo que la camioneta Isuzu D-Max, placa L-296970, está a nombre de su esposa, Rudelsia López, y que la misma fue despojada durante un embargo ejecutado el 15 de diciembre del 2015. Me entreguen mi vehículo, que le entreguen el vehículo a mi esposa, porque mira, ahí hay 100 mil pesos de herramientas de trabajo, que yo lo que trabajo es electricidad. Hay un plano eléctrico aprobado por EDG, para la instalación de un transformador. La tarjeta médica mía de yo chequearme, que se me desprendió la retina, tuve que ir ayer y sacar otra, porque ni siquiera eso han querido dame. Félix Félix pidió la intervención del procurador Francisco Domínguez Brito y de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso.